Más de 455 mil personas visitaron los diferentes destinos turísticos que ofrece el Estado de Aragua durante los cinco días de azueto de carnaval. Como todos, el primer destino turístico, como años anteriores, sigue siendo el litoral del Estado de Aragua, las costas araueñas, desde Choroní hasta las playas de Cuyagua, entrando por Chuao, Cepe, Puerto Maya, Playón, Cata y Cuyagua. Fueron los destinos que se movilizaron más de 168 mil personas. Estuvieron disfrutando las bondades de los espacios de nuestras playas del Estado. Señaló que durante todo el azueto se registró un deceso de un niño de seis años en el sector Boca Cagua, en el municipio de Santos Michelena. Resultó también que en comparación al 2013, no se registraron decesos por accidentes de tránsito en las principales vías de la región. Hubo un descenso significativo en el accidente de tránsito. Solamente se reportaron 19 accidentes a lo largo y ancho de nuestro Estado. Solamente 25 personas resultaron lesionadas y gracias a la intervención oportuna a los servicios de emergencia, como lo es el servicio 171, como lo es el sistema de ambulancia de la Corporación de Salud, fueron atendidas de manera inmediata y trasladadas cada una de ellas a los centros asistenciales para recibir la atención médica pertinente. Un total de 7.830 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado estuvieron desplegados durante los cinco días de azueto, brindando atención y seguridad a las familias que visitaron los distintos destinos turísticos que ofrece el Estado de Aragua. La Dirección de Prefecturas en el Estado de Aragua ofreció un balance acerca de las actividades desarrolladas por esta institución durante estos carnavales. La Dirección General de Prefecturas tuvo un incremento en atención a las supervisiones, los que nos llevó un total de 303 permisos otorgados para este periodo, al igual que 246 supervisiones en todo lo que es el Estado de Aragua. Se realizaron 10 cierres preventivos por no cumplir con lo establecido en la Gaceta Oficial. Cuatro de ellos fueron realizados en el municipio de Girardot, el resto ocurrieron en los municipios de Mariño, el Francisco Linares Alcántara y el municipio de Zamora. Asimismo, informó que durante las jornadas de supervisión de este año hubo un incremento en la incautación de licores en comparación con el año 2013. Esta vez realizamos un aproximado de 112 litros de licor retenido por ventas clandestinas, en comparación al año pasado solo tuvimos 87, sin embargo la comunidad ha cumplido notablemente con lo que estableció en la Gaceta Oficial Pertinente. Calificó el operativo desplegado por esta institución como positivo, destacando que la mayoría de los comercios que expenden bebidas alcohólicas han cumplido las normas. Durante estos carnavales en el estado de Aragua hubo una disminución de un 45% de conatos de ahogamiento, gracias a las labores del Cuerpo de Bomberos de la entidad. Hubieron un total de 153 conatos de ahogamiento en lo que es nuestro litoral araguaño y diferentes balnearios del estado de Aragua. Aunado a eso se hicieron un total de 150 llamadas a atención a bañistas, lo cual disminuyó lo que fueron los conatos de atención, los conatos de ahogamiento con relación al año pasado. Las labores preventivas del Cuerpo de Bomberos también impidieron la propagación de incendios forestales. Se registraron un total de 36 incendios de vegetación que fueron atendidos de manera oportuna en los diferentes sectores, tanto urbanos como foráneos de nuestro estado y se evitaron así algunos incendios forestales. De igual forma informó que estuvieron desplegados 153 funcionarios de este Cuerpo de Seguridad y Resguardo en los espacios turísticos de la región. Más de 600 atenciones oportunas realizó el Cuerpo de Emergencias 171 del estado de Aragua durante los 7 días de azueto en el marco del operativo Carnaval Seguro Aragua 2014, en el cual estuvieron desplegados 156 efectivos del órgano de resguardo y 11 ambulancias. Primero auxilio de atención prehospitalaria en las costas del estado de Aragua, el sur de Aragua y nuestra colonia Tobar. Igualmente todos nuestros puntos de atención en la autopista regional del centro. Nosotros en este proceso de los 7 días que tuvimos activado durante el periodo de Carnaval, recibimos más de 21 mil llamadas. A través de nuestras redes sociales le hicimos un extensivo llamado de que todos estamos en calma, gracias a Dios no tuvimos ningunos hechos o ocurridos o accidentes que pudimos lamentar, pero sí pudimos llegar a minimizar la cantidad de accidentes que tuvimos el año pasado y por esta razón tuvimos menores cantidades de atenciones prehospitalarias que el año pasado. Jordán indicó que continuarán desplegados en los distintos puntos de atención hasta el próximo domingo 9 de marzo, a fin de garantizar el resguardo y feliz retorno de los ciudadanos que aún permanecen en los espacios turísticos. En horas de la mañana de este miércoles, representantes de distintos gremios del estado de Aragua se concentraron en la plaza Rotaria, para luego dirigirse hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, donde finalmente entregaron un manifiesto. De los 12 colegios profesionales que hacemos vida activa aquí en el estado de Aragua, en donde le estamos pidiendo a la Defensoría del Pueblo que se active en los mecanismos que están estipulados, donde nuestro lema, nuestro objetivo general es que hemos profesionales pidiendo un respeto a los derechos ciudadanos. Como bien sabido, dentro de la Constitución de la República Dominicana de Venezuela, en la Carta Magna están consagrados todos los derechos ciudadanos, el derecho a la vida, a la seguridad, a la información, al libre tránsito, a la educación, a la salud, a la protesta pacífica, siempre apegado a la Constitución y a la normativa legal venezolana. Rechazaron los hechos violentos que se han registrado en el estado, sin embargo apoyan las diversas manifestaciones pacíficas que los estudiantes han realizado en diversos puntos de la ciudad. Las manifestaciones que se están realizando a nivel del país cuentan con el apoyo de todos los venezolanos porque estamos exigiendo que se cumpla con la Constitución venezolana. Los estudiantes también están pidiendo que se les dé oportunidad de estudiar, oportunidad de ejercer su cargo, todas sus actividades dentro de Venezuela, porque tenemos que muchos estudiantes ya profesionales se han ido al exterior para poder ejercer. Solicitaron al Ejecutivo Regional establecer mesas de diálogo para realizar propuestas que vayan en pro de la mejora de la situación actual del país. Feligreses de la Parroquia San Carlos Borromeo del sector Cenicidro del municipio de Girardot asistieron en honoras de la mañana a la misa del miércoles de ceniza, inicio del tiempo solemne de la cuaresma, tiempo de reflexión y penitencia en el calendario litúrgico católico que inicia 40 días antes de la semana mayor. Nuestra iglesia San Carlos Borromeo desde bien temprano tiene la celebración propia del miércoles de ceniza. Nuestra iglesia venezolana inicia también la campaña Compartir. Es un tiempo especial de encuentro con Dios que tiene un signo característico de este día, el miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza que nos recuerda la penitencia, nos recuerda la conversión, nos recuerda que hemos sido creados por Dios, del polvo venimos y al polvo volveremos. Volveremos, somos criaturas, imagen y semejanza de Dios que necesitamos de Dios cada día de nuestra vida. Aunado a esta celebración la iglesia realiza la bajada de la imagen del nazareno sevillano de San Carlos Borromeo, representación única en el estado de Aragua con la cual el miércoles santo se lleva a cabo una gran procesión especial. La imagen hoy es resguardada para realizar el mantenimiento propio de preparación a la semana mayor y por eso también se acercan muchos fieles desde temprano a la iglesia, para iniciar esta cuaresma también, pidiéndole al Señor por cada uno de nosotros. Las actividades que desarrollará la parroquia están destinadas a las jornadas de confesiones y penitencia que se efectúan en el tiempo de cuaresma. Igualmente todos los viernes, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, será expuesto el Santísimo Sacramento para aquellas personas que deseen orar, así como la celebración del Viacrucis, pues recordó que el periodo cuaresmal es un tiempo para crecer en la oración, en preparación hacia la Semana Santa. Declarado fanático del equipo navegantes del Magallanes y practicante del softball, Hugo Rafael Chávez Frías siempre mostró su simpatía por el deporte. Desde muy joven, mostró sus habilidades en la materia. En diversos discursos, hablaba de su infancia como pelotero y su desempeño atlético en la escuela militar. Nunca dejó de usar sus metáforas alusivas al deporte. Nosotros jugaremos como el Caracas y el Magallanes. Pero nosotros jugamos con transparencia. Dentro de su gestión como presidente de la República, Venezuela organizó la Copa América 2007, el Campeonato Mundial de Softball Femenino y el Mundial de Béisbol Femenino en 2010. En 2012, nuestro país recibió el Preolímpico de Vólibol de Playa y el Preolímpico de Baloncesto, entre otros eventos deportivos. De su compromiso con los atletas venezolanos, derivó la creación de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física durante su mandato en 2011, ganándose la simpatía de diversos atletas de talla nacional e internacional. Tal es el caso del expelotero Magli Ordoñez y el piloto Pastor Maldonado, único venezolano ganador de un gran premio de Fórmula 1 y hasta el exfutbolista Diego Armando Maradona. Entre otras disciplinas que llamaban su atención estaba el boxeo. De hecho, en septiembre del año 2012, en su campaña por la reelección, se colocó unos guantes que le regaló la pugilista olímpica Carla Magliocco. Por otra parte, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en medio de su penúltimo mandato, Venezuela fue representada por 110 deportistas, cifra récord en la historia del país. Por esto y mucho más, el deporte venezolano rinde homenaje en este día a Hugo Chávez por hacer de la práctica deportiva una vía para elevar el perfil social de los atletas criollos. Este miércoles 5 de marzo, Maracay, Ciudad Jardín de Venezuela, cuna de la aviación y de pilotos de karting, arriba a sus 313 años. La capital del estado de Aragua ha evolucionado en los últimos años en materia de infraestructura y a lo largo de su historia ha sido protagonista en los escenarios deportivos más importantes. Maracay es una ciudad que ofrece espectáculos deportivos de buen nivel. El deporte más popular en la ciudad, al igual que en todo el país, es el béisbol. Los Tigres de Aragua es un club de béisbol fundado en 1965 que participa en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y tiene como sede el estadio José Pérez Colmenares, el cual ha visto los 9 títulos del equipo bengalí. En el fútbol, la ciudad es sede en la primera división del Aragua Fútbol Club, fundado en 2002, campeón de la Copa Venezuela en el año 2007 y que hace vida en el estadio olímpico Hermanos Yerzi Páez. En el baloncesto, son los Toros de Aragua quienes dan la cara. Equipo fundado en 1974, perteneciente a la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela y que ve acción en el gimnasio cubierto Rafael Romero Bolívar, también conocido como el Coliseo El Limón. En el voleibol, destaca el Aragua Voleibol Club, fundado en 2011 en la rama masculina y en el 2013 en su rama femenina, año en el que debutaron como campeonas. Ambos equipos participan en la Liga Venezolana de Voleibol y hacen vida en el gimnasio Mauricio Johnson en el polideportivo Las Delicias. Existen además instituciones que disponen de infraestructura para la práctica de otros deportes, como el karting, en el Cartódromo Internacional Carmencita Hernández, inaugurado en 1971, donde han surgido pilotos como Diego Ferreira y el que actualmente es el único venezolano en la Fórmula 1, Pastor Maldonado. En cuanto a la fiesta brava, la ciudad cuenta con la Plaza de Toros Maestranza César Girón, la cual fue inaugurada en 1933 con el nombre de Plaza de Toros de Calicanto y rebautizada posteriormente con el nombre del torero César Girón. Es la única plaza donde se realizan festejos taurinos en Maracay y en ella han destacado personajes históricos como José Nelo, mejor conocido como Morenito de Maracay. Finalmente, la ciudad jardín puede darse el lujo de contar con atletas como el triple coronado del béisbol de las grandes ligas, Miguel Cabrera, y también con uno de los mejores futbolistas del viejo continente y catalogado como una de las mejores zurdas del balompié mundial. Hablamos del capitán vinotinto, Juan Fernando Arango. José Gabriel Gómez, Noticias Aragua. La selección de Brasil goleó con autoridad a Sudáfrica y en Johannesburgo, cinco goles por cero, con tres tantos de Neymar en su último amistoso antes de que el seleccionador Luis Felipe Escolari anuncie la lista de convocados para el próximo mundial. Aparte de las tres dianas de Neymar, otro de Oscar y uno de Fernandinho, el equipo cinco veces campeón del mundo demostró que está listo para la competencia en la que buscará su sexto título en casa y que la lista de convocados está prácticamente definida. Pese a medirse a una Sudáfrica que no disputará el mundial y que está fuera de los mejores 60 en la clasificación de la FIFA, Brasil no se relajó en el Soccer City, escenario de la final del mundial hace cuatro años. Por su parte, en otro encuentro de la jornada FIFA, Argentina no pudo hacerle ningún tipo de daño a una genuina Rumanía que pudo frenar a la albiceleste en Bucarest. Ese encuentro quedó 0 a 0 y también fue el termómetro que midió a los dirigidos por Alejandro Sabela antes de comenzar su transitar en el mundial. Apreciamos en la tabla otros resultados de la jornada de este miércoles. Colombia y Túnez pactaron a un gol. Ucrania venció a Estados Unidos dos goles por cero. Turquía a Suecia dos goles por uno. Mientras que Corea del Sur venció dos por cero a Grecia. Austria pactó con Uruguay a un gol. Mientras que Alemania venció uno por cero a Chile. Y la vigente campeona España venció a Italia uno por cero.